Un arte urbano que se practica hace ya más de 20 años, vino desde el origen de Francia y llegó hasta acá. ¿Cómo se llama? Parkour. ¿Cuántos chicos han venido hoy? Y hoy somos cuatro nomás, pero acá en Paraná hay una comunidad de más de 50 personas. ¿Y hacen saltos? ¿En qué consiste el parkour? En sí el parkour es pasar de un punto A a un punto B, se le diría, para pasar un obstáculo. Y la idea de los mortales y las piruetas, o sea, es el tema del fear running, que eso es un complemento nomás para tirar más estilo en el parkour. ¿Hace cuánto que practicás? Yo cuatro años ya. ¿Y? ¿Lesiones? Un pie quebrado, un quinto metal terzano quebrado. ¿Pero la vocación sigue firme? Hasta ahora sí. ¿Y van eligiendo ustedes los lugares? Sí, por ahora en lo normal es toda la costanera o la playa, y si no, todas son urbanas, más que nada. ¿Cuál ha sido el lugar más peligroso? El anfiteatro. ¿Cómo te has largado? ¿Por las gradas? No, por todos lados, pero haciendo los que serían fondos, tirarse de la altura hacia el suelo. ¿Sin casco? Sin nada. Sin nada, nada. ¿Alto de nada? Nada. Por ahora nada grave, sino que todo a leves y acá andamos casi dos años de parkour y sin lesiones graves. ¿De dónde sos? ¿De acá de Pernal? No, yo soy de Córdoba. Soy de una pequeña ciudad de Córdoba, al límite casi, y hace un año y medio ya que estoy viviendo acá. ¿Y tienen que entrenar todos los días? Sí, sí, más o menos entrenamos casi todos los días. Lo que venimos más seguido es todos los sábados, los domingos, y pasamos de tres a seis y media, siete de la tarde. Dos años. ¿Mucho peligro? No, 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 mucho. Para mí no, no he tenido nada, ningún conflicto. ¿Le gusta mucho? Mucho. Mucho.